En medio de comunicación, para darles una noticia muy grata para mí, muy conflictiva procesalmente, he decidido hacer un enroque de demandas. Ustedes saben que desde octubre presenté una demanda administrativa ante la función pública en contra del gobernador y en contra del exsecretario por el multimillonario deudos de pensiones. Diez meses en los que realmente no he encontrado ninguna respuesta, diez meses en los que he tocado puertas para que me dejen entrar al edificio para tener acceso al expediente y no me han mandado nada. En mayo, a finales de mayo, presenté un juicio político en contra del exgobernador con motivo del incumplimiento del pacto de austeridad en la que realmente se había comprometido a hacer una serie de ventas propiedad de vehículos, aeronaves, inmuebles, propiedad del gobierno de Estado, para generar recursos suficientes y poder crear obra pública o inclusive obras de beneficio social. Sin embargo, el pero es que desde que nosotros presentamos el juicio político aquí ante el Congreso del Estado, todo el procedimiento ha sido de una total opacidad. No tengo conocimiento oficial ni del acuerdo del 27 de junio en el que se admitió el juicio político. No tengo comunicación oficial de lo que fue el acuerdo del 1 de agosto en el que se supuestamente ha sido inicio al proceso de juicio político. Lo que yo sé es lo que ustedes han publicado en sus notas periodísticas, en sus editoriales, en los comentarios en los que se han vertido o se han filtrado más bien por algunos integrantes de la Comisión jurisdiccional. De tal manera, ahorita les voy a entregar a ustedes copias de todos los documentos que yo les estoy comentando, de tal manera que los propios diputados, integrantes de la Comisión jurisdiccional han violado el principio de parcialidad, han filtrado información que un servidor como demandante, denunciante, no ha tenido acceso de materia de manera formal. En la sesión del 1 de agosto, se celebró una audiencia, una sesión de la Comisión jurisdiccional a la que yo he llamado una sesión clandestina, puesto que no se dio de manera pública y de manera presencial. Yo no he podido lograr, se los digo con toda la franqueza, no he podido lograr entrevistarme con los diputados integrantes de la Comisión jurisdiccional para que me explicaran si es cierto que esa información que ha fluido a los medios de comunicación ha sido parte suya. Pero de cualquier manera, de cualquier manera, ya para mí, el proceso de juicio político ya está viciado de origen. Yo creo que aún en la posibilidad de que el Pleno del Congreso dictaminara una sentencia de culpabilidad en contra del exgobernador, se estaría violando ya, evidentemente, o se estaría violando el principio del debido proceso, lo cual en un momento dado generaría la oportunidad a Javier Corral de impugnarlo a través de vía de empate. Ante esta grave situación en la que realmente ha sido un desgaste personal, mediático, en la que yo realmente debo presenciarles a ustedes, mi interés en el juicio político y en la denuncia administrativa es y ha sido en base a documentación e informes que obra en el Congreso del Estado. Ustedes recordarán que la legislatura pasada aprobó un decreto legislativo en el cual se dio a conocer que el gobierno del Estado, en su carácter de patrón de los burocráticos estatales, debe a pensiones civiles del Estado más de dos millones de pesos. También presenté una queja administrativa en contra del rector, pues porque la UAS ha dado a pensiones civiles más de un mil millones de pesos. Realmente, la idea lo he platicado con ustedes algunas veces, lo he hecho como parte del trabajo de la legislatura política, de los burocráticos, abogados, postulantes, y sobre todo con ese afán que hemos tenido siempre de denunciar, no solamente a través de los artículos periodísticos, sino de denuncias y demandas. Les quiero explicar todo esto porque les voy a entregar la documentación. En este momento he presentado cuatro, antes de comentar. Como estrategia procesal, he decidido, después de analizarlo muy detenidamente, de haberlo comentado con catedráticos de la Facultad de Derecho, hemos decidido hacer un enroque, un enroque procesal, que para mí es muy interesante y me da la seguridad de empezar de nuevo con las denuncias que les acabo de comentar. La denuncia administrativa que tiene la función pública congelada durante diez meses, la voy a trasladar a juicio político en el Congreso. Y el juicio político que tengo aquí en el Congreso lo voy a trasladar como denuncia administrativa a la función pública. Ustedes van a preguntar por qué y se los voy a decir muy sencillamente. Quizás sea cierto, quizás por prudencia procesal, el incumplimiento del pacto de autoridad de Javier Corral no amerita una sanción de tipo político. Pero indudablemente que sí amerita una sanción de tipo administrativo. Lo que sí no me queda ninguna duda es que el multimillonario adeudo del gobierno del Estado durante el gobierno de César Duarte y que se duplicó en el gobierno de Javier Corral sí es suficiente para condenar al exgobernador Javier Corral a través del juicio político. También les quiero comentar una cuestión antes de decirles la nota principal. Obviamente en el juicio político no tenemos precedentes ni a nivel local ni a nivel nacional. En la legislatura pasada se me negó un juicio de amparo sobre texto, ya le había comentado alguna línea a uno de los compañeros, sobre el pretexto de que yo no había entregado de manera formal y material las pruebas que ellos solicitaban. Ahora, se admite el juicio político sin saber, quiero volver a decir, estoy reprochando la total opacidad.